¿Qué ha estado llevando a cabo esta investigación? Cuando tenemos resultados, tenemos cuatro aprendidos, tenemos dos autores intelectuales, dos materiales físicos, tenemos la recuperación de autopartes, de maquinaria pesada. La policía de Diprobe en Puerto Suárez aprendió a cuatro personas que se dedican al robo y desmantelamiento de maquinaria pesada, como ser tractores y orugas. Luego las partes eran vendidas a otras personas. Esta máquina ha sido detectada en la comunidad de San Salvador, camino a Almutu. Entonces, personas y los autores intelectuales han detectado y han contratado a los autores materiales. Esta gente detecta este tipo de maquinaria y realizan el desmantelamiento. Ahí tenemos los cuatro aprendidos, Víctor Hugo, Losa, Calixto, que en una primera instancia se ha aprendido en la ciudad de Santa Cruz, el mismo ha sido trasladado junto con César Espinosa Naranjo. Y los hermanos Virues han sido aprendidos el día de ayer acá en la población o en la ciudad de Puerto Juárez.